Vamos a grabar un corredazo que nos piden mucho cuando estamos en directo, en vivo y vamos a grabar este corredazo que dice, y suena así Llegó renqueando un viejito a las puertas de un palenque Un rayo que lo llevaba, y se lo muestro la gente, también bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por Aguascalientes un término se celebraba Cuando llegó aquel viejito a los partidos retaba Quería jugar los millones A una pelea extraordinaria Bastante, muy bien gustado, su nombre se levantó Le dijo, renco maldito, te quitaré lo mejor Me gustaría tus apuestas Si le doy las del balón Luego hicieron la muestra, le dieron a un colorado Su clasera gallo chope Le quitamos el americano Todos los apostadores Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos De la igre se agarraron El giro cayó pa' atrás De la pechuga cortado Pero cantaban el ruedo Había muerto el colorado Había muerto el colorado El renco del gallo quiro Depreciando a los galleros Porque llevaba una bolsa Al reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Ahí está Gracias, bye